Bueno, evidentemente el bombazo, ¿no? Como noticia política del fin de semana hace que todos tengan que rearmarse. A ver, bueno, ¿va apareciendo ahí? Mirá, mientras apare... Ahí está, ahí está, Alberto. Ahí apareció, muy bien. Hoy Alberto Fernández va a estar en Santa Cruz. Algunos dicen que empezó el proceso de nestorización de Alberto. Un Alberto que se va a parecer más a Néstor que a Cristina. Hay quienes dicen que Alberto va a ser un títere. Otros dicen, no, es un hombre de carácter fuerte, quiere ejercer el poder. Lo que tiene Alberto no tiene un gran conocimiento político, digamos, no tiene votos. No tiene votos. Son los votos de Cristina. Exacto. Pero le suma armado a Cristina. Le suma armado, claro. A Cristina le suma armado porque por lo pronto ya se puso a negociar con todos los gobernadores. Y además hay una cosa, te voy a decir una cosa. El país que va a recibir, digamos, el próximo gobierno, no es el mismo que recibió Cristina de la mano de Néstor, que tenía las arcas del Estado bien, tenía las hojas 600 dólares en la tonelada. No es ni el mismo país, ni el contexto internacional es el mismo. Ni el contexto internacional. Así que hoy Alberto va a estar en Santa Cruz, ya está conversando con los gobernadores, el objetivo es sacarle oxígeno para que no crezca Alternativa Federal. Y Alternativa Federal tiene ese desafío, tener un poco de músculo político hasta ahora no se muestra. Es decir, no hay todavía una definición de cómo va a crecer. Hoy Lavagna se va a reunir con su mesa sindical, el miércoles... Esto paralizó a Alternativa Federal, por un lado, Massa que saca un poco la cabeza de lo que es Alternativa Federal, y paraliza al gobierno también. Si, Massa no está claro dónde está. No, ahora ayer dijo que él es candidato a presidente de Alternativa Federal por el Frente Renovador. Claro, en Alternativa Federal, pero él a su vez quiere participar en una interna, o podría participar en una interna con el sector de, justamente con Cristina Kirchner. No, Alberto Cristina. Él no lo dijo ayer. No, no lo dice claramente, pero pareciera que apunta eso. Él dice que esto es un comentario que hacen periodistas, amigos del gobierno, porque le llegaron los whatsapp que le manda gente del gobierno. Pero hay muchas conversaciones de Alberto y de Massa. Bueno, porque no te olvides que Alberto fue el hombre que se podía decir, le ganamos a Cristina. El problema es que no pueden participar en una interna si son dos espacios distintos. En un momento Massa se tiene que definir. Y dice, yo voy a jugar mi interna a Alternativa Federal y jugarla ahí, o voy a jugar la interna del lado del PJ Unidad Ciudadana. Pero en algún momento se tiene que definir, porque no puede haber una interna entre dos espacios si son espacios distintos. Claro. Así que, bueno, vamos con la segunda, que es el gobierno. El gobierno no tiene más dudas que nadie, porque Macri insiste en su candidatura. Dicen, bueno, Cristina obró desde la debilidad. Esto comprueba que Cristina está débil y busca a alguien que le permita penetrar el electorado. Es cierto que Cristina sola no ganaba, porque no tenía la estructura del PJ fuerte. Así es. La otra opción es, bueno, Cornejo dice, no, no, miren, justamente lo que hizo Cristina es ahora empezar a romper el techo. Ahora, más que nunca, Macri se tiene que correr. Así que, y sí, 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 bueno, justamente, es más, Cornejo durante el fin de semana trató de influir para que Salvador, cuando se hizo la convención del radicalismo en la provincia, diera un paso, es decir, para forzar una interna. Salvador se mantuvo, pero está clara la, digamos, el radicalismo, hay una línea cada vez más fuerte de intentar correrlo a Mauricio Macri. Y con la tercera de las claves, a ver qué ocurre hoy en los mercados, también. Y bueno, ayer el peronismo que se llevó todo. La Pampa quedó peronista, así como Córdoba, la Pampa quedó... Pero el PJ kirchnerista sería este, ¿no? No, este es un PJ... ¿Tiene un componente? Sí, pero no es un PJ kirchnerista, es un PJ que abarca todo. Abarca frente a Renovador, es un PJ más comprensivo. Y donde hay kirchnerismo, y donde el intendente de la Pampa, ahora va a ser... La Cámpora, ¿no? Sí, es de la Cámpora, el de Santa Rosa, era el anterior al de Olaguirre, de Cambiemos, y ahora va a ser un hombre de... Pero acá otra interna también entre Macallister con la gente del radicalismo, digamos, Cambiemos lo está matando su propia interna también, además de... Sí, sí, y Berna ayer después habló, habló primero Siroto, el gobernador electo, y habló Berna, y Berna dijo que su peronismo va a participar en un frente amplio, prácticamente en el lado de Cristina, ¿no? Sí, 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 lo dijo claramente, y aparte fue crítico de Cambiemos, muy crítico. Muy crítico. Bueno, apaguemos la luz y nos vamos a jugar el gol. Apaga la luz.